Ya se encuentra todo listo para recibir a los vacacionistas en el municipio de Jaltipan, Veracruz, en las ya famosas playas de Galeras, en donde mencionó el síndico único de esta localidad, José Mauricio Molina Mayo, que se espera que sean más de 3.000 personas que lleguen de todo el estado a disfrutar en compañía de sus familias. Y en este sentido, ya se tiene listo a los grupos musicales que amenizarán en estas vacaciones, esperando que la derrama económica que se genere sea mejor que la de los años anteriores, por lo que se hace la extensa invitación a la población que desea acudir. Esta es una buena acción para divertirse de forma segura, para pasarla en compañía de sus aires queridos. Sí, pues mira, le hacemos la atenta y cordial invitación a todos los pobladores o visitantes que quieran venir a nuestras playas aquí en el municipio de Jaltipan. Contamos con la playa de Galeras, que es la que es más transcurrida aquí en nuestro municipio, más concurrida, perdón. Contamos también con la de Ranchoapan, con la de Buenavista, varios lugares donde pueden venir a divertirse sanamente y disfrutar de las playas. Galeras ya cuenta con todo armado para recibir a los turistas. Ya tenemos por ahí algunos grupos que van a estar amenizando. La gente de la comunidad de Galeras se organizó de manera excelente para ya tener cubierto este evento que será de Semana Santa. Y le hacemos la atenta y cordial invitación para que todos nos puedan acompañar y a disfrutar de estas bonitas playas. Hemos tenido una afluencia de 3.000 a 4.000 personas en estos días, lo que es viernes, sábado y domingo, los días grandes de Semana Santa y esperamos rebasar las expectativas ahora en este 2003. Además, el Edil mencionó que las zonas estarán resguardadas por seguridad pública, protección civil y otras dependencias que estarán las 24 horas en apoyo a los vacacionistas. Además, se enfatizó que estos lugares turísticos que hay en esta localidad están completamente limpios. Ya platicamos nosotros con lo que es seguridad pública para que estén dando la atención a todos los vacacionistas que gusten visitarnos. Al igual, protección civil ya tiene todo el equipo necesario para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Son unas playas 100% seguras y van a estar muy vigiladas por parte del personal del Ayuntamiento de Jaltipa. Así es, las playas ya están limpias, ya están listas para recibir a los vacacionistas y tenemos ya el programa que hasta cuando culmine esta etapa vacacional vamos a poner una brigada de gente para que las deje limpias. Para TVS Noticias, tvsureste.com